Bien el peluche González en corto ahí, abrió ahora Héctor Jiménez completo para Alexander González. Se resbala, se recupera, ya va la marca Armin Márquez. Por el medio la metía Alexander González, va muy larga esa pelota que intentaba controlar en el área. Jesús Lapulga Gómez, el héroe del partido contra el Redesport, saque de arco para el Petare. En Caracas saliendo sobre el costado derecho, aquí está Lapulga Gómez, levantó la cabeza, se metió Darío Figueroa, controló bien cabeza, le pegó de pierna zurda, aquí hay un rebote que ya sale. Seguro a controlar el portero, Alan Liebeskin. El Paqui Lucena recibe a Alexander González, muy tirado Alexander González en labores ofensivas. Aquí aparece también Lapulga Gómez, va a encarar, bien Lapulga con Túnel, el centro que viene abajo, termina sacándola bien Liebeskin, ante la amenaza de Luis Carlos Cabeza, termina sacando la pelota en el fondo ahora el Petare. Buen balón, termina rescatándolo a Arevalo. Ahora Pomponio Morales, en el medio con Evelio, Evelio que la cuelga en el área, y dos hombres solos del Petare, no lo marcaban y estaba habilitado. Renato Arevalo controla sin problemas Renny Vega, problemas en la marca de Caracas en el fondo, señor Daniel Chapelle. Generó su primera jugada clara de gol el Deportivo Petare en este primer tiempo, que disputa bien, con orden, con claridad cuando tiene la pelota. Ahí está el bombazo y el remate de cabeza de Arevalo. La metió Evelio Hernández como con la mano para la llegada de Arevalo en posición legítima. Viene el Paqui Lucena al choque, termina recuperando el balón sin infracción Eder Pérez. La descarga ahora por el medio con Edgar Jiménez, le queda largo el balón. Abrió para el costado, ya la recibe Lapulga Gómez, atención a Caracas. Aquí picó Lapulga, traspuso la mitad de la cancha. Gómez, en corto ahora con Figueroa, qué buena la pared. Lapulga Gómez sobre el costado derecho, atención, puede llegar al primero, pase atrás para Darío, que le pegó de pierna derecha. Bonita llegada colectiva de Caracas Fútbol Club. ¿Qué más que Atamel Plus de Pfizer? La gana va Pomponio con infracción, primera amarilla del partido. Señor Daniel Chapelle, ¿para quién? Para el camisa 5 de Deportivo Petare, Vladimir Morales. Es la segunda infracción que le realiza el Pomponio Morales a Jesús Lapulga Gómez y por eso el principal, Rafael Guarín, decide sacarle la amonestación, la tarjeta amarilla. Por ahora maneja muy bien el partido Guarín. La falta fue violenta de Vladimir Morales para ganar la posición y la posesión de la pelota. Bien amonestado por el principal. Oigo a ver un homenaje aquí. Cayó mal ahí Maidana. Si no me equivoco, sí es Maidana, ¿sí? Sí, es llamado al cuerpo médico del Deportivo Petare. Ahí está la reiteración. Ah, bueno, es la patada que da la Pulga Gómez. Claro, levanta el pie, no se percataba que venía de atrás Marcelo Maidana. No hay intención de la Pulga Gómez. Ebelio que ve bien desmarcado ahora a Di Julio sobre el costado derecho. Termina ganando la Sinisterra. A ver si mete el centro Sinisterra. Centro atrás. Ahí está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! El Petare abre el marcador Ebelio Hernández. ¡Qué pasa el de Alex Sinisterra! El colombiano se desprende sobre el costado derecho. Pase de la muerte y aparece Super Ratón, camisa número 10. Para poner el primero del partido, Caracasero. Petare 1, Ebelio Hernández. Notable jugada de Sinisterra apareciendo a espaldas de Eder Pérez. Encaró a Rey, levantó la mirada. Llegaba destapado Ebelio Hernández para rematar, para definir y poner el 1 a 0. El gol de Ebelio Hernández es un gol de Locatel que anotó con todos los servicios que tiene para ti. Cuidado, cuidado. Le sacan la tarjeta amarilla a Luis El Pájaro Vera. Está la reiteración. Mira, y fue a buscar el rostro de Ebelio Hernández. Es decir, aquí no hay nada de fortuito, aquí no hay nada de falta de intención. Conecta. Y porque no ha tenido intensidad defensiva cuando el rival es el que la tiene. Fulpa cayó un hombre de ca... ¡Uy! Y ahora pulga en la frontal y tiro libre, peligrosísimo para Caracal Fútbol Club. Que no está siendo más que su rival, puede empatar, puede emparejar un partido en una jugada de pelota quieta. La presencia de José Manuel Rey, de Darío Figueroa, entre otros que pueden cobrar este tiro libre. También es de Arjiménez. Hay muchísimas piezas que pueden ser importantes. ¡Atención de pierna derecha! ¡Ah! ¡La sacó Liebeskin! ¡Bolo Liebeskin! Pelota. Y digo conseguir porque le sacó el tiro libre a José Manuel Rey. Se estira la pelota, da en el larguero. ¡Qué gran ejecutor de tiros libres es José Manuel Rey! No se podía hacer. En ese sentido, Petar interpretó, entendió mejor lo que el partido exigía y lo ha aplicado. Por eso es más y por eso supera el carácter. ¡Uy! Se resbalaron los dos, no llegó Maidán. Ahora sí Luis Carlos Cabezas. A ver, se acomoda de pierna zurda, la tiene el pájaro. A ver, a ver si la hace el pájaro abajo. ¡Oh, Liebeskin! ...para buscar el rebote. Allí llegó el pájaro que engancha muy bien y se resbala en el momento en que va a patear de pierna derecha. Por eso no le puede dar ni contundencia ni dirección al disparo que sin embargo exigió mucho a Liebeskin. La cabeza. ¡Ah! Ebelio Hernández no puede llegar. Primero lo hace Eder Pérez por el medio. Di Julio. Ebelio, Ebelio Di Julio la deja pasar bien Sinisterra. Aquí está Sinisterra dentro del área. Le pegó Sinisterra cruzado. La Pantera con el remate. Ahí saque de arco de la Fundación Ben Cris. En este terreno de juego, jugadores de mucha garra y que son guerreros como Félix Cáceres se siente un poco más cómodo. Uy, atención, le quedó la Pantera a Sinisterra. El segundo, el segundo, Renivega. Descubrió bien la salida el portero de Caracas Fútbol Club no pudo. Alex Sinisterra quedó en evidencia otra vez la saga de Caracas Fútbol Club. Peligrosísimo Sinisterra que esta vez hizo un movimiento desde la derecha hacia el centro para recibir anticipándose al rey. Que lo estuvo molestando hasta el final. Allí en la definición Sinisterra nunca llega a estar cómodo. Y bien Renivega también tapando el triángulo. Peluche González contra Armin Márquez. El Peluche controla. Pasó Alexander González. Entrega para el Pájaro Vera. En la frontal levantó la cabeza. Metió el centro para cabeza. Cinco minutos. El Peluche González tocó para Darío Figueroa. ¡Apareció Darío! Alexander González con el centro al área. Buscaba Luis Carlos Cabezas. Qué bien Andrés Sánchez. El remate. ¡Oh! De media distancia le pegó Edgar Jiménez. Caracas ha conseguido emparejar bastante el partido. Ha generado algunas situaciones de gol como esta que provoca la buena respuesta de Alan Liebeskin. Termina despejando el balón. Ahí saque el lateral a favor de Caracas Fútbol Club. Tenemos tiempo cumplido. 45 con 30. Hasta el 47 vamos. Profundo el balón para Maidana que la deja pasar Liebeskin. De manera poco ortodoxa termina sacando ese balón del fondo. La pulga. La pulga que encuentra espacio. ¡Va la pulga! ¡Va la pulga! Le quiere pegar. Buena pelota para cabeza. Esa cabeza está muy solo. Se acomodó. ¡Cayó cabezas! Y hay tiro libre. Aquí va Dario Figueroa. Colocado. Abierto. La pelota termina pegando en la barrera. Y hay tiro de esquina a favor de Caracas Fútbol Club. En la primera mitad estaremos haciendo el contacto con nuestro compañero Bruno Gómez. Ahora sí. Recoy de producción que hoy estamos. Y bueno, comenzó el partido. Ahora con Eder Pérez. Levanta la cabeza el ex marítimo de Portugal. Porque Rey es ex marítimo de Venezuela. ¡Uy! Que bien la hizo aquí Darío Figueroa. Termina quitándose. Dos, tres. Ahí va Darío. La tiene bien Darío Figueroa que abrió para el costado. Para la pulga. No puede armir. Aquí llegó el del empate de Caracas. ¡Abajo! Oh, derribado. Ahí hay penal. No, a ver, a ver, a ver. Adelantado. No, hay mano de Peluche González al momento de disparar al arco. En el área. Ahí llegó el pulga Gómez sobre el costado derecho. Peluche para el remate. A ver aquí. Yo veo la falta. Yo no veo otra cosa. Que en el ataque ocupa la pulga Gómez. Se reencuentra con el gol después de una lesión Norman Cabrera. Está ganando Trujillano. Un gol por cero. Aquí aparecía el Peluche González. Medía la infracción. A quemarropa. Bien salía Liebeskin. Figueroa. Pico Darío. Pico Darío. Pico Darío. Aparece solo el Peluche González sobre el costado izquierdo. Bien en la barrida estaba. ¿Quién más? El riñido. Di Giulio. Buena pelota que termina sacando rapetales. Va Félix Cáceres en cara. Se acomoda para la zurda. A ver si saca el latigazo. Contra José Manuel Rey. Que enganche. Le hizo de pierna derecha colocado. No es la buena. Metió buena pelota ahora para Félix Cáceres. Aquí va el zurdo. Bien en la recuperación aparecía el tacamachado. El valenciano. Ahora va jugando Caracas. Era Frank Ginnucena. Buen cruce abierto. Ahora para Luis Carlos Cabezas. Le queda largo. Cabezas. Entrega atrás para Darío Figueroa. Está en la frontal. Cabezas que recibe. Se había caído Riasco. Figueroa. La pulga. Ninguno le pegó. Largo. A ver si llega por allá Félix Cáceres. Bien ganó Félix. Contra el tacamachado. Enganchó Félix. Levantó la cabeza. Se la hizo al tacamachado. Se acomodó. Le quedó a la derecha. Que no es la suya. Arevalo. Arevalo. Arevalo en la afrontada. Ahora Evelio. Evelio quiere meter el segundo. El tacamachado Zarago con sus tres cambios. Con la entrada. A ver qué buena pelota le quedó a cabeza. El choque fue. Yodosquil. A ver qué señala Guarín. Qué señala Guarín. Qué señala Guarín. Penal. Penal y expulsión. Penal y expulsión. Dos defensores del Deportivo Petare llegando a cubrir el arco. Con lo cual no hay jugada de último recurso. A ver ahí está Elionay. Zocopo Sánchez en el arco. Con 10 se quedó el equipo de Zaragoza. Detrás de la pelota va Figueroa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La palo a Elionay. Gol. 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 Sí, 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 sí. De Caracas Fútbol Club lo hace. Josef Martínez la había parado. Andrés Sánchez el rebote lo recoge. El recién ingresado Josef Martínez ya nota el empate para Caracas Fútbol Club. Uno a uno en el marcador. Lo de Sánchez es descomunal. Adivinando la intención del ejecutor y yendo sobre su palo izquierdo con reflejos de arquero. De arquero de oficio. ¡Sanchez! Gol. 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 Sí, 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 sí. Lo hace Luis Carlos Cabezas. El de irse arriba para Caracas Fútbol Club. Gran pase sobre el costado derecho. Llegó Luis Carlos Cabezas para notar el de la diferencia. Caracas 2, petare 1, Luis Carlos Cabezas. Con velocidad de ejecución, Darío Figueroa que cayó sobre la derecha. Anticipa muy bien Cabezas. Que aprovecha la posición del arquero. Ahí está Cabezas muy bien anticipándose a su marcador por la espalda, Maidana. Y al arquero en su movimiento por delante. En el estadio olímpico, aquí va Rey abierto. Jiménez, Joseph Martínez. Buena pelota profunda para la pulga. A ver si llega la pulga. Al cruce va Maidana. Maidana es más lento. Va la pulga. Enganchó, regateó, metió la gambeta. Le quiere pegar en corto ahora. A ver si le pega, si le pega, si le pega, si le pega. Si le pega Lucena, si le pega. Se quería comer. La cancha, el área. Nunca le pegó, se va arriba a Di Julio. Termina ganando Andrés Sánchez. Reijel, enganchó Reijel. Pelota atrás ahora Di Julio. Al palo. Al travesaño, el remate de Di Julio. La tiene Feliz Cáceres. Ahora con Ebelio. Ebelio dentro del área. ¡Ay, penal! ¡Penal para el petare! ¡Penal para el petare, Ebelio! Hizo uno de magia en el área. Complicada, difícil. Ante un rival que lo arrinconaba. Mostró reacción. Y genera esta jugada. Aquí está, recibe Cáceres. Y esto, Ebelio. Sí, sí, claro que sí. Yo sí lo veo penal, ¿eh? De Alexander González. Estaba enfrente Guarín. ¡Ahí va Ebelio! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Y del petare de penal lo hace Ebelio Hernández. A la derecha. El remate a la izquierda de Reni Vega. Se lanzó bien. Reni no llegó. Empató petare 2 a 2. La tiene Pamponio. Abrió sobre el costado. Busca a Feliz Cáceres por allá. La bajó bien, Feli. Enganchó. Aquí va el zurdo. Otro enganche más. Se metió en el área. Entregó para Lobo. Lobo que llegaba a Messi. Se le acabó la cancha, Lobo. Pero qué reacción la que está teniendo Deportivo Petarque. Con el partido 2 a 2 todavía tiene arrestos para atacar, para seguir buscando en inferioridad numérica. Primero llegaba en el fondo Maidana. Termina sacando Lobo arriba. Está Arevalo. Muy solo Arevalo. Toquecito del tacamachado. Controla bien el valenciano. Abrió para Darío. Aquí está Darío Figueroa. Figueroa enganchó. A ver si le pega Darío. A ver si le pega Darío. En corto para Joseph. Ahí está Joseph. La barrida providencial en el fondo. Es la que debe estar ligando este resultado. Atención. Ahí tiro libre. Ya está José Manuel Rey. Se perfila de pierna derecha. A ver, aquí puede llegar el tercero. El de la victoria para Caracas. Va José Manuel Rey. Pelota elevada. Ah, buscó el tacamachado. Le quedó la pulga de primera. Darío de media vuelta. Se atravesó Maidana. Y 7 con 30. 92, 40. Centro que viene al área. Ah, por arriba Sánchez. Que no se complica. Socopó. Terminó en San Felipe. Yaracuyanos 1. Vigía 1. Inlis Piñero para el Vigía. Walter Aguilar para el equipo. De sorte. Y el señor Rafael Guarín indica el final del partido. Épico. Más información. Más información. Más información. ¡Gracias!